Este martes, durante la sesión ordinaria de la 73 legislatura, se manifestaron grupos de taurinos y antitaurinos, los primeros para apoyar y los segundos para repudiar la denominada fiesta brava. La protesta de ambos grupos se realizó en completa tranquilidad sin que se registraran con atos de violencia o bloquearan la avenida principal del primer cuadro de la ciudad. Los animalistas independientes manifestaron su apoyo total a la iniciativa de ley impulsada por el periodista Juan Pablo Puebla Arevalo, la cual pretende prohibir cualquier espectáculo donde se lastimen animales tales como las corridas de toro y las peleas de gallo. En contraparte, los taurinos aseguraron que de ser aprobada dicha medida se estarían perdiendo miles de empleos en los toros y jaripeos. Ambos grupos permanecieron desde temprana hora en el recinto parlamentario y, a pesar de las divisiones de opiniones, ninguno de los grupos se comportó de forma violenta. La propuesta impulsada por Puebla ha generado opiniones encontradas en el Parlamento Michoacano. Alejandra Martínez, Palabra. Para Vox FM, Alejandra Martínez.